Para este 10, 12 y 13 de marzo se realiza el primer taller de danza contemporánea a cargo de la maestra Ángela Mesías. Las inscripciones se encuentran abiertas en sus redes sociales. Llegas con unos talleres de danza contemporánea, contemos de qué se trae, qué es lo que traes. Así es, pues bueno, primero que todo les comento, mi nombre es Ángela Mesías, yo soy maestra en arte danzario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Y pues bueno, ya egresé de la universidad y pues estoy en la linda ciudad de Pasto en este momento, pues con muchas ganas de compartirles a todos ustedes, pues parte de mis conocimientos. Entonces, pues nace esta iniciativa por hacer un taller inicial desde cero en danza contemporánea. Pues bueno, para la gente que no sabe qué es eso de danza contemporánea, que lo entiendo. Pues bueno, les cuento, pues realmente históricamente la danza contemporánea pues nace desde lo que es el ballet clásico, como una necesidad de los bailarines de expresarse libremente, ¿sí? Entonces, claro, como la danza clásica pues es una danza tan rígida, donde la técnica pues tiene que ser perfectamente ejecutada, entonces como que nace eso de, pero yo quiero ser libre, yo quiero expresarme, yo quiero ir al piso, yo quiero hacer esto con mi cuerpo, ¿hasta dónde puedo llegar con mi cuerpo? ¿En dónde se va a realizar el encuentro, Ángela? Ah, bueno, sí, muy importante, el encuentro es en Flor de Colibrí, es un lugar que se encuentra en la Avenida de las Américas, ahorita les comparto bien la dirección. Regálame tu número para que la gente pues que está mirándonos pues se comunique contigo y pues obviamente haga parte de esta idea. Claro que sí, es 304-343-1692, es mi número personal, pueden comunicarse directamente, o también pueden buscarme en mis redes sociales, algo como Ángela Mesías en todas, entonces pues no hay pierde ahí. Y la dirección de Flor de Colibrí es Carrera 19, número 1250 en la Avenida de las Américas. Perfecto, Ángela, pues muchas gracias por estar con nosotros en mi canal CNC, qué chévere. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que mucha gente se anime pues al taller y pues se atrevan a hacer cositas nuevas acá en la ciudad, ya que pues la ANSA Contemporánea como que todavía no se ha dado a conocer mucho y pues yo quiero como empezar ese proceso acá en nuestra ciudad. La Fuerza Aérea Colombiana abre inscripciones para jóvenes interesados en formar parte de la institución o prestar su servicio militar. La Fuerza Aérea Colombiana abre inscripciones desde el próximo 8 de marzo para jóvenes interesados en pertenecer a la institución en diferentes campos. En este momento estamos haciendo incorporación, haciendo la divulgación para los procesos que son tanto de escuelas de formación de oficiales como las escuelas de formación de suboficiales, los cuales se van a aperturar aproximadamente el 8 de marzo, van a hacer las aperturas a la convocatoria, la cual consta para poder ingresar a los cursos regulares, tanto de oficiales como de suboficiales. Los requisitos que nosotros tenemos en el momento para la escuela de oficiales, les voy a comentar primero qué carreras tenemos, que son ingeniería mecánica, ingeniería informática, administración aeronáutica y ciencias militares aeronáuticas, donde ciencias militares aeronáuticas corresponde a los que quieren ser pilotos. Como requisitos tenemos que deben tener una estatura mínima de 1.65, tanto hombres como mujeres, que quieren ser parte del cuerpo de vuelo, o sea, ser pilotos. Y los que quieren ser, las mujeres que no quieran ser pilotos, la estatura mínima es de 1.60. Adicional, una edad entre 16 y 21 años, ser bachilleres o estar cursando grado 11, y pues tener un ICFES de 55% en promedio entre matemáticas y ciencias naturales y 45% en lenguaje. Esos son los requisitos para la escuela de oficiales que ven, la cual dura cuatro años, y queda ubicada en la Escuela Militar de Aviación en la ciudad de Cali. De la misma manera, los jóvenes del Departamento de Nariño tienen la oportunidad de prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea, otra de las alternativas que ofrece la institución. Estamos invitando a todos los jóvenes a que van a definir su situación militar, lo haga con la Fuerza Aérea Colombiana. En este momento estamos realizando toda la incorporación, vamos a realizar exámenes médicos en la ciudad de Cali, el día 6, desde el día 6 al día 9 de abril, y la concentración como tal la vamos a hacer el 26 de abril. Los jóvenes interesados, pues que cumplan los requisitos de ser mayor de edad de 18 años, no tener hijos, no estar casados, no haber definido su situación militar, se pueden comunicar al número de celular 311-388-0014, al 311-388-0014, o a la página de internet www.incorporacion.mil.co. Esta es la invitación para ser parte de esta gran institución, la Fuerza Aérea Colombiana. A continuación les presentamos el Top 5 para este fin de semana, lo mejor de la música regional en el canal CNC de Pasto. Top 5 en CNC Noticias. Ángel Vixativo, Goma, Cilantro Loco, con la canción Entre Líneas, en el número 5. Número 4, Garfield, Get Who, con Proyecto de Vida. Varios artistas en el número 3 con Cyber Tumaco. Con tan solo mover un dedo, impresionante este flow, ¿de dónde salió? Me miro al espejo y no creo. Abriré los caminos y seré un ejemplo, como Mandela y su lapicero. De bailarina rapero, de rapero me puse en modo leyenda. Si fui convocado, este tema es que tengo nivel y espero comprenda. Soy un producto caro que nos venden en la tienda. Mamá Kun y el Mauri Rodríguez en el número 2 con una canción de Rubén Blades, Harrison Valley. Suéltala viejo Mauri, con todo. El clásico de esta semana es Cielo Rojo con El Hermitaño. Número 1, desde Tumaco, ve Juco con Batea. Batea. Para recoger los transports, yo me voy con la Batea. Con amor mi abuelo daba, yo me voy con la Batea. Batea, madera final. Yo me voy con la Batea. Que con nada resadañaba, yo me voy con la Batea. Me lo estoy utilizado, muchos reconocen que se ha llegado. Que ha dejado marchas simplemente las manos, de quien siempre la ha utilizado. Patea, 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 Patea ¡Gracias!